Autoridad improcedente Que indignamente dominas Al pedazo de tierra libre Oprimes a su gente Alcanzas el sufrimiento De almas infortunadas Dispersando temor y hambre Protagonista de una sociedad amenazada Mandatario despotar Quinta vida roba paz Suicida Mandatario despotar Quita vida roba paz Suicida ¿Qué harás el día en que todo desaparezca? Y no haya masa para gobernar Ni nada que te pertenezca Un pueblo sin fe Es un pueblo en agonía Cuervos vagabundos En actos de rebeldía Mandatario despotar Quinta vida roba paz Suicida Mandatario despotar Quinta vida roba paz Suicida 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 Quinta vida roba paz Suicida Quinta vida roba paz Gracias.